Bueno mis queridos alumnos y alumnos fijaros qué cosa más bonita en punteitos Manuel.Fernández en YouTube os voy a mandar cantinero de cuba solo punteo muy bonito tiene mucha fuerza no le vas a muy rápido para que la podáis cantar muy bien cuando me pidáis la partitura ya sabéis 6,7,2,19,29,22 donde se refleja muy bien si lees bien mi partitura o sea mi método de guitarra ya sabéis que también está puesto el método de guitarra Manuel Fernández aparte de que siempre siempre mando una hoja una hoja de información de cuáles son todas mis técnicas en fin muy sencillito debía hacer con la introducción de una faceta mía de mi creación y ya veréis qué bonito queda solo punteo y y y y ¡Gracias! 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 Y lo terminaríamos ¡Gracias! 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 ¿Veis? Solamente he metido un la... Yo iba a decir que no iba a meter ninguno, pero al final no lo he podido controlar. Lo terminamos con el la menor, por ejemplo, ¿vale? Que no es difícil. Bueno, pues si os gusta ya sabéis, ¿eh? Aquí me tenéis, me llamáis, y a seguir progresando. ¡Venga, un saludo!